Suscribite a nuestro canal de YouTube, haces click en suscribirse y activa la campanita. Así, cada vez que nosotros subimos un nuevo informe, vos te enteras. Hoy esta transmisión es una transmisión especial, primero para informar, segundo para darle nuestro apoyo. Hay cuestiones de las que yo nunca pensé que mi generación iba a hablar. ¿De qué estás diciendo? Presto, no entiendo. Hoy vamos a hablar con Laura Basteri, ella es la directora de Canal 29 de Quilmes Visión. En Quilmes están pasando cosas raras, ya de por sí es raro que gobierne Mayra Mendoza, pero están pasando cosas raras. Hoy hay un canal que fue apretado, que fue cerrado. De todo esto te vas a enterar. Un canal de aire, que hoy no puede transmitir. Eso es una locura. Vamos a ver si ya está Laura Basteri. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Presto? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos? Un gusto. Gracias. Bueno, una pena que el tema de conversación no sea porque agregaron más tecnología al canal, porque sumaron figuras al canal, sino por una censura. Para los que están del otro lado, y que recién se están uniendo a la transmisión, no están entendiendo. Vos sos la directora de Canal 29 de Quilmes Visión, ¿no es así? Exactamente, sí. Un canal de aire, pionero en Quilmes, hace más o menos 30 años que estamos en el aire. Nada, fue terrible lo que nos pasó, fue terrible el grado. Antes de entrar a lo que les pasó, Canal 29 de Quilmes Visión, ¿hace cuánto tiempo? ¿30 años que está? ¿Cómo surgió? Nosotros hace 30 años que estamos en el aire, fuimos el canal de pionero de Quilmes, y zona sur, porque no es que solamente estamos en Quilmes, sino también en zona sur, y transmitimos también por una aplicación, no solamente por aire. Pero más allá de eso, transmitimos, damos un servicio a la comunidad, y bueno, nada, nos pasó esto que es terriblemente inconstitucional, por decirlo de alguna manera, para que se entiendan. Claro. Ahora entremos a lo que les pasó. ¿Qué fue lo que les pasó? Bueno, en el 2009, por una orden del ASCA, que tenía en esa época, el nombre de los mismos... Claro, antes era ASCA, ahora es Genacom, y antes era el Comsert. Exactamente, sí, sí. En el 2009 nos dieron una orden, no, una orden no, llamaron a concurso a los canales, para que nos anotemos, por decirlo de esta forma, y puedan comprenderlo, para darnos un... a ver, ¿cómo podría decirlo? Bueno, para darnos una... ay, no me sale la palabra, para darnos una... Un permiso, una licitación. No, no, claro, para decirnos que podemos estar en el aire. Un permiso, eso, no me sale la palabra. Un permiso para que nosotros podamos estar al aire hasta que salgan los concursos. Los concursos todavía no salieron, y estamos a la espera de esos concursos. El NENA-COM hoy en día firmó un allanamiento por orden de un juez, vinieron, nos rompieron la puerta, como si fuésemos narcotraficantes, o como si yo estuviese muerto en el placard, siempre digo lo mismo, ¿no? Nos rompieron la puerta... Sí, porque no conozco la cabeza de que te vende la federal y te rompa todo. O sea, ¿ustedes tenían un permiso, podríamos decir, transitorio, momentáneo, digamos? No, no, tampoco. Un permiso que avala para que el canal salga al aire. Exactamente, tenemos el permiso y tenemos aparte la resolución número 3 del ENACOM, del AFTA, de la ley de medios, donde avala que nosotros dejamos de ser, cuando ellos nos entregaron este permiso, dejamos de ser el canal ilegal, o sea, no somos ilegales, tenemos este permiso. Entonces vienen ellos mismos a querer sacarnos este permiso, a ver si se entiende. ¿Cómo ven y no tenés? Claro, pero en la historia, ustedes estaban transmitiendo, ustedes son un canal de aire, transmitían para Quilmes y alrededores, y un día de ganada, entra la federal, rompe la puerta, y les dice, se termina todo, y se levantan las computadoras, y las cámaras, se llevan todo. Exacto, sí, sí. Cuando yo les decía, tengo la resolución número 3, a la gente del ENACOM, tengo la resolución número 3, donde dice que ustedes, ustedes mismos, que vienen ahora a sacarme del aire, me dieron el permiso y ahora me sacan del aire, a ver, no entiendo. ¿Pero por qué te quieren sacar del aire? Eso es lo que no entiendo. O sea, ¿por qué ustedes son un canal de aire y tienen el permiso? ¿A quién están jodiendo? No quieren sacar del aire porque hay empresas que transmiten por otra frecuencia, dicen que nosotros les estamos ensuciando el aire. cuando esas empresas transmiten por otra señal, o sea, nada que ver con nosotros, nosotros transmitimos por aire, y esas empresas no. Entonces, bueno, son empresas con mucho poder que, nada, lo que ya sabemos. Y si ustedes son un canal de aire, y las empresas que supuestamente se quejaron al ENACOM son empresas de cable, que prestan servicio de cable, y ustedes son de aire y no interfiere nada, ¿cuál es el problema? No se entiende. Bueno, eso es lo que nosotros queremos saber, ¿cuál es el problema? Eso es lo que preguntamos, ¿cuál es el problema? Supuestamente ellos dicen que nosotros estamos ensuciando el aire, pero más allá de eso, más allá de que nosotros ensuciamos el aire o no, hay una lista de canales que tenemos el permiso, y el ENACOM no tiene ese permiso, no tiene esa lista, perdón, no tiene la lista con todos los canales, o sea, son incompetentes, no saben nada de la ley, es gente que no tiene idea, no saben nada, o sea, entonces la bronca es esa, vos me estás dando un permiso, y venís a sacarme el permiso y a levantarme el canal. Entonces, dije que en el ENACOM me das el permiso. Claro, ¿desde ENACOM, qué te dijeron? Porque ellos les dieron, como vos bien decías, el permiso, y que ahora se hacen los desentendidos. Claro, yo les dije, hablé con el presidente del ENACOM y le dije, ¿saben algo de la ley de medios? O sea, ya no es tanto. ¿Saben? ¿Saben lo que tienen el listado de los canales que ustedes mismos nos dieron el permiso? Nadie sabe nada, son totalmente incompetentes, nadie sabe nada de la ley de medios. ¿El allanamiento cómo fue, Laura? Vinieron, me golpearon la puerta, cuando voy a atender, iba por la mitad del pasillo a abrir, y me rompieron la puerta y entraron. Muchos policías con gente del ENACOM, porque el ENACOM permitió esto. Porque si vos tenés una lista donde ves que los canales que vos le diste el permiso están, decís, no, ¿cómo van a ir a allanar? ¿Te entiendes lo que quiero decir? Desde el municipio de Quilmes, ¿se solidarizaron? ¿Dijeron algo? Porque supongo que... Por el momento... Se conocen, digamos. Sí, por supuesto, yo tengo relación con todos los intendentes que, es más, pasaron todos por el canal. Por el momento no tenemos contestación del municipio de Quilmes, pero bueno, espero en estos días poder concretar alguna entrevista como para contar la situación, ¿no? ¿Se sabe quién dio la orden, más allá del ENACOM, si no...? ¿El ENACOM? El que da la orden es el ENACOM. Porque se supone que, más allá de que el juez, el juez ordena un allanamiento, el juez tampoco tiene idea. ¿Quién fue el juez? ¿Quién fue el juez? El juez, el apellido es La Mela. El juez La Mela de Quilmes, del juzgado 3 de Quilmes. ¿Hoy ustedes se que están transmitiendo, o está todo parado el canal, está cerrado? Nosotros hace 30 años que estamos transmitiendo interrumpidamente, no pudieron acceder al equipo, no pudieron acceder al equipo de transmisión, por eso no se lo llevaron, porque estábamos transmitiendo desde otro lugar, pero ellos vinieron al estudio, al estudio del canal. ¿Y qué se llevaron? Se llevaron cámaras, se llevaron micrófonos, se llevaron computadoras, pero más allá de eso, también el ENACOM tendría que saberlo, y la gente que viene, la gente que manda, tiene que saber que si un equipo está apagado, y un equipo está apagado, no está funcionando, tampoco se lo pueden llevar, porque no estamos en el aire. Eso también lo tienen que saber, no lo saben, no saben nada. O sea, entraron como animales al canal, rompieron la puerta y se llevaron computadoras, cámaras, todo. Sí, 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 fue más allá de cero protocolo, más allá de, se olvidaron que estamos en pandemia, bueno, nada, ¿qué te puedo decir? Inconstitucional lo que hicieron, está bien. ¿Y hoy sin los equipos ustedes cómo están trabajando? Más allá de que tienen los equipos de transmisión, creo que llenan las computadoras. Estamos esperando, porque no solamente está en juego el tema del canal como medio de comunicación, sino de la gente, de las producciones, porque también transmitimos por, transmitimos por, ¿cómo es?, por la aplicación, por internet. Entonces, más allá de perjudicar, más allá de perjudicar el aire, están perjudicando a las producciones independientes que también vienen a grabar con estos equipos, que no tienen nada que ver, que no tienen nada que ver con el tema del aire, y el llamamiento, ¿no?, por supuesto. Sí, vos sabés que cuando yo me enteré de tu caso, yo pensaba, a ver, no solo cierran un canal, sino que hay un montón de gente que no tiene acceso a internet todavía en la República Argentina, que no tiene acceso al cable, y que la única compañía y la única medio de comunicación que tienen puede ser tu canal de aire. Porque capaz que... Eso es lo que decimos siempre. El tema es el servicio que damos, el acercar a la gente al medio. Hace 30 años nos miran. En el noticiero, la gente puede venir, la libertad de expresión, la libertad de todo. O sea, no sé si... Están cortando todo. Es terrible. Realmente terrible. Y yo, la verdad, que me he agradecido con los colegas, con los medios de comunicación a nivel nacional, con vos, con toda la gente que se comunica y se solidariza, porque es importantísimo para nosotros que nos escuchen. Porque esto no pasa desde hace muchísimo tiempo. ¿Dónde se vio un allanamiento...? ¿A qué te hizo acordar esto? ¿A qué te hizo acordar? Perdón, no te escuchamos. ¿A qué te hizo acordar esto? Y bueno, a la época del proceso, es terrible. Es terrible. O sea, es como... El daño que ocasionaron a nivel también psicológico, porque te queda el miedo, decís, pero ¿cómo puede ser? Estoy yendo a abrir y cuando llego, la puerta explotó, entraron como si nada, y vos decís, ¿cómo puede pasar en esta época? En época de pandemia, ¿cómo? ¿Dónde está el policía que, por ejemplo, lo necesito en la esquina cuando hay un chorrito? No encontrás un policía en la calle. No, estaban todos acá en el patio del canal. Es terrible. Terrible. ¿Cómo ves el futuro vos con el canal? Y el canal va a seguir transmitiendo. Va a seguir transmitiendo y vamos a estar 30 años más. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Nosotros tenemos todo. O sea, todo en nuestro favor porque estamos con la ley. O sea, tenemos todo. O sea, ahora sí me entendés. No somos ilegales. No somos un canal ilegal. Somos un canal que hace 30 años que está laburando, dando servicio, ayudando. o sea, nada. ¿Sabés por qué es importante mostrar lo tuyo? Porque ya queda una secuela. Y si lo hacen en Quilmes, mañana lo pueden hacer en Santa Fe o en Tierra del Fuego. Y así va pasando. Y si nadie lo muestra, los canales y las radios se van cerrando. A veces, porque puede ser que haya cuestiones empresariales detrás, como dicen que es este caso, pero quizás no, quizás también puede haber cuestiones políticas. Sí, claro. Sí, claro. Eso de todo un poco. Pero más allá de todo, yo quiero destacar la libertad de prensa, la libertad de todo. O sea, está todo mal. Está todo mal. Mal, mal, mal. Mal manizado. Nadie sabe nada. Nadie está a cargo de nada. Eso es terrible. Es terrible. No sé si me entendés. creo que a vos te habrá pasado algo parecido pero nada, si no nos apoyamos entre todos ¿viste? Y ahora te pregunto saliendo un poquito de esto porque me llama la atención el tema del municipio de Quilmes, Quilmes y Intendencia ¿cómo es trabajar periodísticamente en Quilmes? Bueno, trabajar en Quilmes siempre fue difícil porque dice que Quilmes tiene gente que está a favor, que está en contra nosotros igual somos un medio pluralista, partamos de ahí nosotros somos un medio pluralista damos lugar a todos escuchamos todas las voces pero bueno, nada según el gobierno que esté de turno, está el gobierno que te ayuda, que no te ayuda más allá de eso a veces se hace más fácil que otras pero nada Quilmes es un municipio complicado más allá de todo ¿Y cómo es trabajar con esta Intendencia? ¿Es abierta a los medios de comunicación, al periodismo la Intendencia de Mayra Mendoza? Bueno nada, hasta ahora estamos esperando que Mayra nos atienda estamos esperando poder llegar sé que se va a solidarizar sé porque es una una mujer que que nada que espero que que tenga nos tenga en cuenta como medio de comunicación pionero por decirlo de esta forma y ojalá que bueno nos atienda que que vean nuestras necesidades y la ayuda sería para nosotros primordial la ayuda de eso estamos a la espera vamos a ver qué pasa después te cuento después te cuento sí el tema de la ayuda ¿no? a ver es obvio que que acá a veces los municipios hacen hacen un mal manejo de la pauta que tiene que existir la pauta tiene que existir pero lo que no tiene que existir es la limpieza de darle 5 millones a un portal que no lee nadie y nunca se entiende por qué le dan 5 millones a un portal donde no entra nadie y uno que tiene medios importantes no le entra pauta publicitaria de pauta del Estado ¿ustedes cómo están con el tema de la pauta? ¿tienen del municipio de Quilmes? en este momento no nos sentimos un poco fuera del sistema de Quilmes en este momento pero bueno nada estamos esperando estamos esperando ¿cuántas gentes son trabajando están trabajando en el canal? y en el noticiero somos unos cuantos van y vienen chicos que también vienen a aportar conocimientos dejamos que participen gente que viene a hacer pasantías o sea damos un lugar a mucha gente que te quiere expresar y te quiere ayudar y nada están en la producción está nuestro periodista Manuel Coriliero aprovecho para mandarle un beso que le gusta mucho tu periodismo y nada estamos ahí laburando con gente joven también que aporta y al cual agradezco y nada está bárbaro está buenísimo está buenísimo poder expresarse no se sabe todo está buenísimo poder expresarse vos sabés que esto me trae constantemente a mi memoria cuando el chavismo empezó a cerrar los canales en Venezuela yo siempre lo comparo últimamente lo comparé mucho no es como una película que ya vimos lo que estamos viendo es una locura pero ¿sabés por qué es una locura? es tan fácil que no sea una locura pero ¿sabés por qué es una locura? ¿por qué? porque nadie sabe nada nadie se interioriza a nadie le importa y como a nadie le importa como a nadie se interioriza bueno qué sé yo que salga lo que salga así estamos el famoso no te metas Laura ¿cómo se van a parar de acá al futuro? bueno nada ya te digo es todo espera espera vamos a ver cómo sigue todo nosotros seguimos en el aire y vamos a seguir en el aire porque es nuestro derecho porque nos vieron ese derecho y porque vamos a luchar por eso ¿sí? no porque vengan asustados de esta manera y a querer corrernos borrarnos de un plumazo vamos a salir no, no, no no nosotros vamos a seguir en el aire porque tenemos ese permiso porque el ENACOM porque el ASCA porque el CONFER el permiso y nosotros tenemos el derecho de estar en el aire porque vos me dices el permiso entonces vamos a seguir seguimos seguimos luchándola seguimos y que sean y que la gente ENACOM de una respuesta clara Laura te quiero agradecer por tu tiempo y por poder no, a vos a vos totalmente agradecida perfecto Laura muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo abrazo enorme y nada acá estamos cuando nos necesiten Canal 29 perfecto así pasaba Laura Baster y ella es la directora de Quilmes Visión Canal 29 y ahora vamos a hablar nosotros un poquito de lo que está pasando a estas cosas dejamos que sucedan y no le damos importancia che cerraron un canal en Quilmes entró la policía rompió la puerta che a los colegas de UPI Santa Cruz le secuestraron todas las computadoras che a aquel periodista se lo llevaron preso che a aquel otro no, bueno pero a mi no me gusta ese periodista estamos locos recién Laura decía esto me hizo acordar a la época del proceso claro cuando las fuerzas armadas entraban a las radios a los canales y tomaban el aire tomaban el control ya intervenían yo nunca pensé que a mi me iba a tocar relatar esto entrevistar a un damnificado de esto al dueño de un canal al cual van y se lo quieren cerrar en la república argentina en pleno 2021 y sin embargo lo estamos haciendo y sin embargo del otro lado cada vez más quitas de libertades y una sociedad que mayoritariamente no todas pero mayoritariamente no reacciona no te dejan circular te quedas encerrado y te fundís no pasa nada van contra los empresarios no pasa nada van contra los pequeños no pasa nada van contra los alumnos no pasa nada van contra los estudiantes universitarios no nadie hace nada los estudiantes universitarios no pueden hacer las prácticas nadie puede estudiar nadie puede trabajar aquel que quiere tener una empresa es un enemigo aquel que tiene un canal de comunicación es un enemigo aquel que muestra información es un enemigo aquel que quiere exportar es un enemigo de la patria y sin embargo toda esta locura sigue y el gran sector de la sociedad están escondidos debajo de la cama alimentados a polenta y no lo digo como una chicana lo digo está pasando eso pero no lo digo de forma peyorativa ni como una chicana política berreta digo está pasando eso el municipio de Quilmes se ha convertido en un aguantadero de mafiosos y de corruptos de mafiosos y de corruptos empezando por la intendente Mayra Mendoza que ya tiene varias denuncias una de ellas fue de un ex militante de la propia Mayra Mendoza que por cuestiones políticas le mandó según dicen la intendente una patota que lo golpeó y lo violaron de eso no se enteraron ustedes no se enteraron de esto se va a cumplir un año de esto sin embargo la gente no hace nada la gente la mayoría de la sociedad no hace nada y no reacciona no sé qué están esperando para reaccionar me hacen acordar a ese viejo viejo texto que primero vinieron por los comunistas pero como yo no era comunista luego vinieron por los judíos pero como yo no era judío luego vinieron por los gitanos pero como yo no era gitano y ahora vienen por mí ahora vienen por mí y no tengo quien me defienda nada más trata de que no vengan por vos buena suerte y más que suerte sin alarma me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la